Hoy quiero compartirte mi gran felicidad y la alegría que siento de estar acá en el Parque del Retiro de Madrid, en la Feria del Libro. Muchas veces soñamos cosas que creemos inalcanzables y esta mañana cuando estaba entrando me di cuenta que realmente a veces logramos cosas que no sabemos que son imposibles. Porque aquí en el pabellón de Publishers Weekly estoy con mi espacio para la firma y para la presentación de mi obra y es un momento de verdad maravilloso y solamente quiero que te quedes con este pensamiento, lógralo porque muchas veces creemos que es imposible, pero lo podemos lograr pasito a pasito, trabajando sin detenernos, trabajando y persiguiendo esos sueños para que todo aquello que está en nuestra alma lo podamos alcanzar. Gracias. 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 Gracias.